Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este su programa Vida Abundante. Qué bueno, las personas de Instagram que se están conectando, las personas en Facebook. Acabo de enviar el enlace para que todos los que nos ven y nos escuchan puedan tener este tiempo, compartir este tiempo especial de Vida Abundante. Recuerden que nuestro propósito es crecer, crecer en lo personal, crecer emocionalmente. También sanar y por supuesto que no podemos dejar de lado ese crecimiento espiritual en nuestra vida. Cuando estas áreas empiezan a levantarse de una manera diferente, ténganlo por seguro que las demás situaciones de nuestra vida empiezan a mejorar. Porque cuando tu actitud mejora, cuando tu manera de vivir cambia, de pensar cambia, perdón, toda tu manera de vivir también cambia. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando a partir de este momento allí en Dos en Línea TV o en el canal de Vida Abundante, nuestro Facebook también nos están acompañando. Bienvenidos todos a este tiempo especial. Lo único que me falta es el café y ya llegó. Y tiene una bella propaganda, es un mensaje subliminal allí, Humor con Sentido, con Fabiola y Analei. Es nuestro siguiente programa. Normalmente me pagan cuando doy publicidad, pero este es gratis. No, mentira, Fabiola. Estamos muy contentos de poder pertenecer a esta familia, a esta comunidad especial que es Dos en Línea TV. Y cada uno de nosotros nos apoyamos y estamos ayudándonos de cualquier manera, hasta trayendo el café. ¡Qué bien! Bien, vamos a empezar nuestro tiempo y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite compartir cada una de estas palabras. Le invito a que por un momento esté allí con un corazón agradecido y pueda decirlo junto conmigo. Gracias, Señor, porque lo que hoy vamos a hablar, por lo que hoy vamos a decir, va a tener sentido especial para nuestra vida y va a hablar a nuestro corazón, nos va a ayudar en ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Qué bueno! Entonces, que se están conectando todas las personas que nos empiezan a acompañar a partir de este momento, todas las personas que están compartiendo en los diferentes grupos. Gracias por su apoyo, por su ayuda excepcional. Y vamos a empezar este tiempo recordando, hemos estado hablando de cómo crecer, de cómo empezar a vivir nuestros sueños, de cómo empezar a hacer cosas que antes habíamos pensado que no se daban en nuestra vida. Y empezamos a recordar o a hablar acerca de que para crecer tenemos que provocar algo en nuestra vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados toda la vida. Recordemos siempre que las mismas acciones van a traer los mismos resultados. Por eso, cada fin de año lloramos y decimos el año antes sí. Pero hemos estado hablando de cómo empezar a cambiar esa clase de cosas. Hablaba con una persona cercana a mí, una persona que me ayuda en la producción, y decía, esta semana estuve mirando qué cosas más hay afines a mi trabajo, qué cosas más pueden hacerme crecer. He estado dando pasos, tratando de hacer algo diferente. Y definitivamente tenemos que provocar que haya esos cambios en nuestra vida. Entonces, aquí estamos juntos una vez más en ese sentir de poder crecer, de poder analizar qué cosas no están funcionando bien. Recuerda lo que hablábamos la vez pasada. ¿Te gusta lo que estás haciendo? A mí me encanta lo que hago. Precisamente por eso estoy aquí aprovechando, invirtiendo este tiempo junto con cada uno de ustedes. Y si no te gusta lo que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Muchas personas se jubilan y nunca disfrutaron su vida, nunca disfrutaron lo que estaban haciendo, pero decidieron irse por ese camino porque era lo único que les funcionaba en el momento y se quedaron allí estancados. Pero recuerda que tú puedes tener tu máximo potencial cuando decides hacer lo que te apasiona hacer. Cuando hay una visión en tu vida y tú la tomas y empiezas a notar que aunque sea más grande que tú, que lo que en tus capacidades puedes ver que se va a cumplir, esas cosas, esas pequeñas visiones o esas grandes visiones empiezan a darse cuando tú empiezas a provocarlo, cuando tú empiezas a soñar y a decir quiero hacer algo más de lo que he estado haciendo hasta el momento. Entonces, decidimos o hablamos acerca de cómo conocernos nosotros, nuestras limitaciones, porque tenemos limitaciones. Muchas veces creemos que todo lo podemos hacer y no necesitamos personas a nuestro alrededor, necesitamos recursos y solos no lo podemos hacer. Así que qué bueno poder contar con personas que nos ayuden, que nos motiven, que nos levanten y sin embargo esas personas nos van a fallar en algún momento. Así que debemos seguirlo provocando nosotros, seguir soñando, seguir creando oportunidades, seguir buscando ese momento para poder crecer de una manera especial. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué sueñas? ¿Qué es lo que te va a llevar a avanzar en los objetivos, en los motivos que tienes? Recuerda que tienes muchas habilidades, muchos dones, pero que también puede haber límites, cosas que no puedes hacer. Apóyate en las personas, apóyate en Dios, porque definitivamente podemos hacer muchos planes, dice la Biblia, pero Dios tiene la última palabra. Él es el que fija nuestro destino. Sin embargo, nosotros podemos crecer de una manera especial. Hay una cita que nunca dejo de hablar, que es Jeremías capítulo 29, versículo 11 en la Biblia, y dice que yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Y definitivamente, cuando Dios está en el asunto, Él siempre quiere bendecir a cada persona. Es que yo soy muy malo. No pienses eso. Es que yo no creo tener los méritos. Dios te ama porque Él te creó, porque Él te hizo, te formó, y porque Él puso en ti habilidades, dones, talentos. Que tomemos malas decisiones es algo muy diferente, pero Él nunca va a dejar de amarte. Y esos planes de bien para tu vida son perfectos y nunca dejarán de estar ahí. Así que tú puedes avanzar y crecer porque Dios nos creó con la capacidad de hacerlo. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma Dios. Los planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. De verdad que me encanta. Yo creo que la mejor motivación que tenemos está en la Biblia. Precisamente por esa razón es que yo les puedo hablar de crecer en lo personal, de crecer en muchas áreas de nuestra vida, pero no puedo dejar de lado a Dios y de recordarles que ese amor de Dios es el que mayormente nos hará crecer. Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando, quienes están haciendo comentarios en este momento. Carolina Horacio, Pastor, buenas tardes. Claudia Francis, que no puede faltar. Buenas noches, ya lo compartí con mi familia por mes. Enyer, qué bueno, Claudia, que tengas ese sentir de que otras personas también puedan ver y escuchar, analizar esto que estamos hablando. Producción de Vida Abundante, bienvenidos a su programa. Con Ronald Rodríguez. No olvides compartir el video, participar con tus comentarios y preguntas. Carolina Horacio, qué bendición escuchar lo que el Señor va a hablar hoy. Eric, buenas tardes, Pastor. Fundación Mujeres en Acción con María Isabel a la cabeza. Buenas noches, buenas noches, aquí presente. Qué rico saber que nos estás acompañando. Johanna Lofner, que está allí, aunque no puede venir, está siempre presente también en este programa Vida Abundante. Choco Maker, aquella empresa de postres deliciosos allá en Bucaramanga, Colombia. Una bendición, Pastor, poder escucharlo y verlo desde Colombia. Qué bueno que nos están acompañando. Así que entremos en materia. Después de haber hecho un resumen de siete minutos y de pronto tal vez correr a hablar muy rápido. Espero que haya preguntas, que podamos interactuar, que sigan allí compartiendo este programa. Jenny Riveros está diciendo, gracias Ronald, aquí escuchándote con otra persona, la mamá de Mónica. Muy bien. Bendiciones allí desde donde están y que juntos podamos aprender. Yo quiero hoy hablarles acerca de que el crecer no solamente es motivar algo y tener un sueño y avanzar. Llega un momento en que se acaba esa motivación. En que de pronto empiezan a haber obstáculos. Empiezan a haber un poco de situaciones que no nos esperábamos. Y que nos llevan a hacer las cosas de una manera diferente, a perder el esfuerzo, las ganas de esforzarnos. Y cuando se pierde esa motivación, ¿qué podemos hacer? Definitivamente se necesita algo más que una motivación inicial o que un impulso inicial. Porque necesitamos gasolina en el resto del camino. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nosotros o cómo vamos a continuar eso que hemos soñado si se acaba el impulso, si se acaba la motivación? Hay una frase de John Maxwell que es precisamente una de las personas que inspira mi vida en cuanto a liderazgo. Dice, la motivación te impulsa, pero la disciplina te mantiene en desarrollo. Nosotros debemos ser consistentes con lo que hacemos. Y la práctica, el mantenernos haciendo, actuando, hablando de esto mismo, mantenernos siempre desarrollando todo lo que estamos haciendo una y otra vez, nos hace maestros en nuestro campo. Entonces, es la persistencia. No es solamente la motivación inicial, sino que cuando yo tengo un sueño, debo persistir una y otra vez. Cómo hacer cada cosa y cómo no fallar en el intento. Y si fallo, cómo levantarme y volver a arrancar. Pero persistir hasta ver que esos sueños se están cumpliendo. La práctica y la persistencia, una y otra vez al hacer algo, nos llevarán a ser los mejores en nuestro campo. Yo llevo 22 años hablando directamente a las personas. Y en ese proceso de mi vida, creo que he estado sentado frente a una cámara o frente a un auditorio durante miles de veces. Entonces, pienso que a mí me dice, ¿a usted no le da miedo hablar frente a las cámaras? Claro, cada vez que me paro aquí o me siento a hablar con una persona, sea una persona, 500 personas, sea un estadio o sea un auditorio pequeño, siempre habrá la responsabilidad y el temor de hacer las cosas correctamente. De decir cosas que sean reales y que influyan en la vida de las personas, que impacten. Definitivamente, estar aquí después de tantos años es un proceso de persistencia. Pienso que muchas personas que admiro tienen el trabajo, por ejemplo, de decoración o tienen el trabajo de los psicólogos o qué sé yo, en cualquier área. Un abogado ya tiene su práctica y ha estado en los estrados cientos de veces o tal vez miles de veces. Esto es lo que lo empieza a hacer el mejor en su campo. El que lo empieza a hacer distinguir de las demás personas porque está persistiendo en lo que hace, porque está practicándolo una y otra y otra vez. Hay una cita que es primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Allí encontramos una frase que es clave para mí o una idea que es clave para lo que estamos hablando en este momento. Dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos se impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y es súper interesante poder entender esto. ¿Cómo la gente puede ver que tú estás progresando? Cuando tú te entregas de lleno a lo que estás haciendo. Aquí hay una frase que un apóstol de Jesús le estaba diciendo a otra persona que se llamaba Timoteo y que estaba empezando a dirigir una congregación y le dice, entrégate a estos asuntos. Todo lo que recibiste aquel día que en que te comisionaron para ser ese pastor o esa persona es muy bueno, pero tienes que ejercitarte. Por eso dice, entrégate de lleno, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Definitivamente cuando nosotros queremos que algo se dé en nuestra vida, que algo funcione correctamente, hay que tomar una decisión. Persistencia. Y yo le invito a que lo piense en este momento desde su casa. ¿En cuántas cosas se ha desmotivado y ha dejado de persistir? Precisamente por eso en diciembre lloramos mucho, porque decimos lastimosamente, no cumplimos lo que queríamos cumplir. No hicimos lo que soñamos. Quiero hacer un paréntesis y saludar a las personas que nos acompañan. Fabiola Murphy dice, Fundación Mujeres en Acción, dice, Ya he compartido para Colombia y Canadá. Gracias por ayudarnos en ese proceso de que otras personas también puedan escuchar. Marilucci Nomes Ramírez nos está acompañando desde Bucaramanga y dice, Excelente. Ángela Arana nos da una frase que es muy conocida. Dice, el que persevera, alcanza. Esa es la ley de la persistencia. Tú tienes que perseverar hasta poder lograr tus metas. Dice Mariluz, bendiciones, Pastor Ronald Rodríguez. Abrazos en familia. Esa familia hermosa que nos está acompañando, que ha tomado decisiones y que ha estado perseverando en cosas que hoy nos alegran y nos hacen entender que el trabajo se está haciendo y que Dios está haciendo una obra en sus vidas. Es precisamente porque persisten, porque deciden cada día hacer las cosas mejor. Los bendigo en el nombre de Dios. Adriana Pedraza, Maritza Patricia Cuellar, bendiciones, Pastor. Paola Alexandra Galeano. Maritza Patricia dice, en sintonía, Pastor. Y, Paola Alexandra, buenas noches. Todas las personas que nos acompañan, que comparten, qué bueno que podamos tener este tiempo especial. Estos 45, 50 minutos en los que podemos hablar cosas que nos edifiquen, que nos bendigan, que valgan la pena para nuestra vida. Ahora, ya entendimos que necesitamos perseverar para ser los mejores en nuestro campo. Para ser los mejores en lo que hacemos. Hay otra cita que es Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. No te canses de sembrar lo correcto. No te canses de insistir en lo que sueñas. No te canses de luchar por tus éxitos, por tus objetivos, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso es la ley de la persistencia. Eso es lo que necesitamos hacer día tras día. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para mejorar? ¿Sabes qué necesitas? Obviamente, como lo hemos hablado, necesitamos persistir, ¿cierto? Pero necesitamos entonces entender como personas que somos, fallamos muchas veces y tenemos límites. Necesitamos mejorar en nuestra disciplina, en nuestra actitud. A veces nuestra actitud nos aleja de las metas, nos aleja de las personas, nos aleja de los recursos. Necesitamos perseverar o mejorar en nuestras fortalezas, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, en nuestras decisiones. Esas decisiones que debemos tomar día tras día. Necesitamos conocernos, como lo hablábamos la vez pasada, y saber qué habilidades tenemos, con cuáles contamos. Entonces, todo esto nos lleva a entender, persistir, en mejorar. Necesitamos saber qué es lo que debemos mejorar. Ahora, ¿cómo debemos mejorar? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en ese sentir de que día tras día haremos algo mucho mejor? Recuerde que es la práctica la que hace al maestro. Recuerde que el que persevera, alcanza. No trates de mejorar corriendo. No trates de esperar a que tengas una infraestructura en la que vas a tener muchos millones de dólares o de pesos, en la que vas a tener mucho personal, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo manejar o cómo administrar esa gran infraestructura. Y nos morimos esperando a que eso dé algún, o que algún día tengamos esa clase de ayuda o de estructura para poder empezar. No, empieza un paso a la vez. Empieza diariamente. Empieza a mejorar de forma sencilla, de forma, ¿cómo se dice? Diaria. No tienes que preocuparte porque las cosas no se están dando como tú quieres, de una manera o a escala mundial. No, un paso a la vez. ¿Qué cosas hoy pueden mejorar? ¿Cuáles son tus metas? Alguna vez lo decía. ¿Has pensado cuál puede ser tu victoria en el día de hoy? Tal vez estés teniendo falta de disciplina en tu diario vivir, en el despertarte. ¿A qué hora me voy a despertar hoy? ¿Y qué cosas voy a hacer hoy? Y cuando empiezas a disciplinarte en eso, empiezas a mejorar y acercarte a los sueños que te estás proponiendo. Entonces, no quieras empezar a gran escala, no quieras empezar tratando de tener toda la infraestructura necesaria, cuando muchas veces no sabes cómo manejar esa clase de cosas, porque todavía no sabemos manejar ni siquiera los detalles, las cosas pequeñas en nuestra vida. La Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque muchas veces queremos que nos den mucho. Las personas a veces me dicen, yo quisiera ganarme la lotería y ayudar a los pobres y hacer esto y hacer aquello. Yo siempre le digo a las personas, bueno, ¿y lo estás haciendo ahora? No es que ahora no tengo, claro que tienes. La Biblia dice que es bueno compartir lo que tenemos, mucho o poco, con las personas que están a nuestro alrededor. Así que, ¿quieren mejorar? Empieza en los pequeños detalles. Dios te llevará a cosas mucho mayores. Dios te dará visiones tan grandes que te apasionarás y Dios pondrá los recursos, las personas y todo a tu alrededor para que puedas crecer y llegar a los objetivos que estás trazándote. Y que Dios tiene, como lo veíamos ahorita, tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros. La otra pregunta es, ¿por qué quieres seguir mejorando? ¿Qué es lo que te mantiene en el sentir de querer mejorar? Muchas veces hay motivaciones erradas. Yo quiero ser más que mi hermano o más que tal persona. O yo quiero tener más que los demás. O yo sufrí tanto en la vida que ahorita quiero que la gente vea que yo sí soy capaz. Si esa es tu motivación, realmente no vale la pena que sigas tratando de mejorar porque muchas veces esto traerá orgullo a nuestra vida y eso será nuestra autodestrucción. Pero si nosotros empezamos a entender que hay motivos reales que nos mantienen funcionando día tras día, no vamos a perder ese primer impulso. O si llega a perderse ese impulso, nos mantenemos actuando y creyendo que lo que estamos soñando se verá algún día en nuestras vidas porque tenemos las motivaciones correctas. Hago un paréntesis nuevamente y encontramos palabras. Johanna Lozner está citando Hebreos capítulo 10, versículo 36, versión NBI. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que él ha prometido. Excelente versículo. Esa perseverancia muchas veces alcanza lo que las personas con habilidades, con dones y talentos no alcanzan porque definitivamente no es solamente tener el feeling para hacer algo, tener la habilidad para hacer algo. Es saber que debemos perseverar. Hay una fábula muy conocida y es la carrera de la liebre y la tortuga. La liebre tenía todas las habilidades, todo lo necesario para ganar, pero no tenía la disciplina para mantenerse en la carrera. Así que paró en algún lugar, se distrajo en alguna cosa, en alguna otra situación y siempre estaba quedándose en la mitad del camino. La tortuga, por más que no tenía las habilidades y lo necesario para ganar, decidió dar un paso a la vez en cada momento, firme y sin parar, siempre pensando en la meta que tenía. Y a pesar de que la liebre no tenía todas las habilidades necesarias, no ganó porque se distrajo en el camino. ¿Cuántas veces nos distraemos en el camino? ¿Cuántas veces dejamos de perseverar y de intentarlo? Así que este versículo es muy, muy conveniente para nuestra charla en este momento. Necesitan perseverar para que después de haber hecho lo correcto, cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Dios ha prometido bendición para tu vida y hoy, mientras decides perseverar, habrá cosas grandes que vendrán a tu vida y se cumplirán. Eso es algo claro. Marilu Chinómez dice, y lo ha logrado, así es, grandes bendiciones. Amén y amén. Paola Alexandra Galeano dice, persistir, insistir y nunca desistir. Mónica Liliana Ariza nos está acompañando en este momento. Álvaro Ose, nuestro amigo Álvaro, nos está acompañando también en este programa. Qué hermoso, qué bueno tener estas personas especiales que nos están acompañando, están compartiendo. No olviden compartir, porque entre más personas escuchen, más bendición habrá yendo en diferentes direcciones. Ángel Arana nos dice, se debe andar con calma y cautela para llegar más rápido a la meta. Los atajos a veces nos alejan más, en lugar de llevarnos más rápido al destino. Creo que estamos recibiendo unas palabras muy interesantes. Cada uno de ustedes está metido en el tema y está entendiendo esta verdad. Cuidado con los atajos. Ahorita, después de que vayamos a un corte comercial, vamos a hablar un poquito acerca de lo que Ángela ha expresado allí. Y continuaremos, terminaremos nuestro tema de hoy. Quiero saludar también. Claudia Francis dice, me encanta este tema, muy identificada. Choco Maker dice, amén, Dios está siempre con nosotros y cuando le obedecemos y le honramos, él nos bendice. Ángela dice, la tortuga era diligente y la liebre era muy confiada. Paola Alexandra nos recuerda, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, vamos a unos comerciales y en breves momentos volvemos a continuar y terminar nuestro tema del día de hoy. Seguimos en festivales con Obleas and Waffles to go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Ahora nos encontrarás el 16 y 17 de agosto en el Borges Fest y el 24 de agosto en la Lechona Javeriana, creada para todos los egresados de la Universidad Javeriana y sus familias en Canadá. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia junto a tu familia y amigos. Hola, yo soy a Tedora A. Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they need and building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions, and even emotional, so it's so important to know each other and to trust each other, and we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide the information to my clients as well. Here we are again, after this small short commercial, in 2EnLíneaTV, this new digital proposal that appears to be a very special time, specifically with our program Vida Abundante. There are excellent programs in this franje nocturna in toda la semana, pero aquí estamos nosotros con Vida Abundante acompañándoles de nuevo y creciendo juntos. Estamos hablando acerca de Ángel Arana que nos hablaba o decía una reflexión bastante interesante que se debe andar con calma y cautela para llegar más rápido a la meta. Es una frase de Don Quijote, del libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, cuando le dice a Sancho su escudero, vísteme despacio, que voy deprisa. Muchas veces corremos tanto que olvidamos hacer las cosas correctamente y perdemos el tiempo. Hace poco sucedía algo del material y corrimos y lo íbamos a hacer y lo enviamos por correo y apagamos el computador y nunca llegó el material. ¿Por qué? Porque íbamos tan rápido y teníamos tanto afán que nunca salió el correo del computador que apagamos. Así que a veces tanta prisa no nos permite hacer las cosas bien. Entonces debemos andar con cautela. Y Ángela dice, cuidado con esos atajos. Muchas veces te van a proponer ¿Por qué tienes que andar perseverando, insistiendo? Si puedes de pronto tomar un atajo diferente. De pronto puedes pagarle a alguien para que te ayude a hacer. De pronto entra algo como la corrupción, ¿cierto? Tú puedes hacer esto, aquello de otra manera. Mira que no tienes que pasar por estas situaciones. No, no tomes atajos. Vive las cosas. Un paso a la vez, día tras día. Crece, levántate, afírmate en lo que sueñas, en lo que quieres, en tus planes, tus sueños, tus anhelos y tus metas. Necesitamos entender esta verdad. Entonces, algo más que nos dicen aquí las personas. Bueno, Sergio Mauricio Bautista, me honra que estés acompañándonos. Oscar Javier Ordús, qué bueno tenerte también con nosotros en este tiempo. Carolina Horacio nos da otra cita, que es Mateo capítulo 6, versículo 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Porque muchas veces buscamos en medio de los atajos cómo estar cómodos con nuestra vida, cómo pasarla bien, pasarla rico. Pero olvidamos crecer espiritualmente. Olvidamos crecer como personas. Busquemos esas cosas que llenan nuestra alma, que llenan nuestro espíritu. Y veremos cómo está lo que es esta vida y todas sus añadiduras empiezan a formar o a ponerse en orden en nuestra vida. Gracias por todos esos aportes que están enviando. Cada uno de ustedes están inspirados en este día y están ayudando en este proceso. Oscar Javier dice, Pastor Ronald Rodríguez, saludos y bendiciones. Luis Beto Acevedo nos acompaña también en este momento. Ahora, quiero ir dándole forma al asunto porque tenemos que terminar pronto. Y quiero, en todo lo que hemos estado hablando, de cómo crecer, pero persistir en medio de ese crecer. Porque muchas veces nos desmotivamos. Recordemos esa frase de John Maxwell, la motivación te impulsa, pero la disciplina te mantiene en desarrollo. Cada vez que practicas, cada vez que empiezas a moverte en una dirección que quieres y que sueñas, cada vez que empiezas a vivir y a practicar lo que estás pensando que va a suceder en tu vida, pues obviamente te convertirás en maestro de lo que estás haciendo, en el mejor en tu campo. La práctica va a ser esa persona que tú quieres ser, va a formarte como la persona que quieres ser. Pero se acaba la motivación. Entonces, ¿cómo debemos mejorar? Un paso a la vez. ¿Qué debemos mejorar? Pues nuestra falta de disciplina. Las habilidades que tenemos tienen que ser mejores cada vez. Tienen que ser de alguna manera estudiadas para que nosotros podamos decir, nos falta esto, tenemos que ir mejorando. Ahora, es muy importante esta última parte. A veces queremos y tenemos fuerza de voluntad y hacemos las cosas porque toca hacerlas. No sé si ustedes han visto personas aún en sus matrimonios. ¿Y por qué están juntos si usted habla tan mal de su esposo? Por los niños. ¿Y por qué tiene este negocio si piensa que es lo peor que le ha podido pasar? Porque es la única manera que tengo de sostenerme. Pero la gente hace cosas que no quiere hacer. Y muchas veces es por fuerza de voluntad. Porque toca hacerlo. Porque no voy a dejar aquello que ya construí. Pero, ¿sabes? No hay nada como lo que nos apasiona. Cuando se acaba la motivación, ese impulso primero, cuando empiezan a venir dificultades, cuando hay obstáculos en la carrera que nosotros estamos andando para llegar a nuestra meta, yo debo llenarme de motivos. No la motivación inicial, sino de por qué estoy haciendo esto. Por qué esto me apasiona y por qué nunca voy a parar en mi motivación para hacerlo. Una vez, un hombre que se llamó Nehemias tuvo que reconstruir los muros de su ciudad, Jerusalén, que había sido asolada. Y pasaron años y los muros estaban en el suelo. En el suelo, esa ciudad estaba realmente vulnerable a cualquier cosa. Y él dice, mi sueño es reconstruir esos muros. Dice la palabra de Dios que en 52 días reconstruyó esos muros. Vinieron dificultades una y otra vez. Lo amenazaron, quisieron parar la obra. De cualquier manera, las situaciones estaban viniendo a su vida. Pero él dice, hicimos caso omiso y en 52 días, es la palabra clave, 52 días, decidió que no, nada lo iba a detener de lo que estaba soñando hacer. Un día tras otro, estaba en la meta de llegar al punto que se había trazado de reconstruir esos muros. No quería ver más su ciudad en esa condición, en esa situación. ¿Qué es lo que te apasiona? Llénate de motivos. ¿Por qué quieres hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué sueñas con eso que está ardiendo en tu pecho, en tu corazón? A veces tenemos fuerza de voluntad y decidimos, toca mantenernos ahí. Pero no crecemos. Ahí nos mantenemos estancados y no avanzamos. Mira, cuando la fuerza del por qué, cuando los motivos que tienes son tu pasión, entonces lo haces porque te gusta. Tienes razones para avanzar, para seguir y continuar con esos sueños. ¿Por qué? Piensa, haz una lista de los por qués de lo que estás queriendo hacer. Yo estoy aquí hablándole a usted porque quiero hacer la diferencia. Porque quiero que juntos crezcamos. Eso me llena de motivos para seguir cada semana, cada jueves, cada devocional que les envío a las personas que están recibiendo los devocionales, aquellos tiempos de meditación, escritos o hablados. Eso son por qués. Son motivos que me hacen decir, voy a continuar porque tengo una meta. Tengo una meta aquí en Canadá. Tengo una meta que Dios ha puesto en mi vida para cumplir. Entonces, si han venido dificultades, una tras otra. Tal vez no tenemos los recursos suficientes, pero Dios ha estado ahí y nosotros seguimos persistiendo e insistiendo. ¿Qué otros motivos tenemos nosotros para seguir adelante? ¿Cuáles son tus motivos para seguir adelante? Puedes usar lo que Dios te ha dado. Puedes atender a esa vocación que tienes. Puedes disfrutar de las personas con las que compartes porque tienes sentido de la responsabilidad y no vas a dejar botado lo que ya empezaste y lo que sueñas que se va a cumplir en la vida. Yo estoy aquí porque amo los retos. Me estoy llenando de porqués. Me estoy llenando de motivos para cumplir con esos sueños que tengo por cumplir. Tal vez porque también traerá algún beneficio en lo físico, no solamente en lo espiritual o en lo emocional. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque quiero dejar un legado en tu vida, una huella de parte de Dios. Esos son motivos que me hacen continuar adelante, que no me dejan desfallecer. Si te llenas de suficientes motivos, avanzarás sin dudarlo. Quiero leer las últimas palabras de las personas que nos han hablado y quiero cerrar este tiempo. La próxima semana seguiremos hablando de cómo crecer. Hay más, mucho más material acerca de cómo crecer como personas. Tengo a Claudia Francis, súper bendecida con tan excelente programa. Tatiana Plazas nos está acompañando. Marilu nos dice crecer con disciplina. Pablo Alexandra nos dice perseverar en la búsqueda de Dios es el mejor camino. Así me da la fortaleza para superar todas las piedras de tropiezo. Qué bueno que te agarres de la mano de Dios porque eso te hace crecer. Bendiciones, estoy en sintonía, dice Hulda Vélez. Jonathan Alexander Quintero, eso hace un buen líder. Encuentra motivación en lo que le apasiona. Palabras sabias, Jonathan. Gracias por vernos y por acompañarnos en este día. Fundación Mujeres en Acción. Hay que ser constantes en la búsqueda de Dios. Y Él siempre está en nuestra vida. Qué bueno que Él siempre esté presente. Tatiana Plazas dice motivación para seguir adelante y luchar para cumplir cada meta. Bendiciones, Pastor Johanna Lofner. Dice pensando en esos por qué me doy cuenta que necesito comenzar a hacer cambios en mi vida. Esto es algo que Dios habla. No solo a ti, Johanna, sino a cada persona. Cambios, cambios, cambios que te van a llevar. Llénate de motivaciones y verás lo que Dios puede hacer en ti. Verás las metas que puedes cumplir. Hulda dice, Pastor, yo deseo seguir recibiendo los devocionales en audio. Ah, ok. Muy posiblemente este lunes empezamos nuevamente. Lo sintonizo en alto volumen. Los que están al lado mío lo escuchan. Muchas gracias. Mil bendiciones. Un fuerte abrazo. Carolina, la mejor inspiración en este mundo es seguir al que venció en la cruz y nos dio la victoria. Él nos da las ideas y el poder y la motivación. Muy bien. Personas que nos hablan. Uf. Pastor, quiero recibir los devocionales. Las personas que quieran recibir los devocionales pueden escribirnos su número por interno a Vida Abundante, nuestro Facebook. Pueden suscribirse a este canal, Dos en Línea TV, y a Vida Abundante. En Vida Abundante tendremos los devocionales día tras día. Gracias por vernos, por acompañarnos. Recuerden hacer la diferencia. Recuerden seguir creciendo. Recuerden que no somos personas sencillamente que vinimos a esta tierra para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Va mucho más allá de eso. Tienes un plan y un propósito. Dios te creó con una finalidad específica en tu vida. Llénate de porqués. Llénate de motivaciones. Disfruta la vida de la manera correcta. ¿Cuáles son tus porqués? ¿Cuáles son tus sueños? Si no tienes esos porqués, no vas a querer luchar. Te vas a desmotivar de una manera en la que nada te va a llenar. Así que los invito a que realmente puedan vivir de la manera correcta, de la mejor manera, creciendo como personas emocionalmente y espiritualmente. Les quiero recordar por último que el 21 de septiembre posiblemente estaremos haciendo un taller práctico, teórico y práctico acerca de ese crecimiento personal que va a abordar muchas áreas de nuestra vida. Les invito entonces a que estén presentes. Si quieren estar en ese taller, nos escriben también por interno a Ronald Rodríguez C.A. o a Vida Abundante en Facebook y estaremos respondiéndoles muy pronto. Aquí en Canadá estaremos haciendo ese taller en Toronto. Muy bien, mis queridos amigos, solo me resta desearles que Dios les bendiga en abundancia. Pido a Dios que cada persona que ha escuchado este programa se llene de motivos y pueda tener una capacidad de cambiar muchas cosas en su vida, en su mente y en su corazón. Que Dios llene su vida de bendiciones abundantes. Estuvo con ustedes Ronald Rodríguez. Nos vemos la semana entrante. Saludo a Gustavo Andrés Pérez que está también sintonizándonos. En el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.